¿Qué es la pintura de la pintura de la pintura? Estamos trabajando junto a Gustavo Serra en la reconstrucción de los murales del Zambuá que se quemaron en Río de Janeiro en el año 1978. Es como estudiar una pintura, ¿no? De otro pintor. Uno se tiene que compenetrar con la otra pintura para estar del otro lado, como quien dice, para poder entender eso. La idea no es poner colores primarios sobre una tela como uno quiera. Ese rectangulito amarillo. Bueno, ¿cómo es? Se afina en una parte, la línea está entrecortada en una parte, entonces no la vamos a hacer exactamente igual. Pero si no tiene línea, no la hacemos. Si es finita, la tratamos de hacer finita. Eso fue en un momento y se hizo en ese momento. Y con la personalidad de Torres, que es enorme. La historia de los murales tiene como un hilo conductor o dramática o que es bastante interesante. Imagino a Torres y sus alumnos yendo, los venía a buscar una ambulancia desde el hospital Zambuá y iban a pintarlos de una manera honoraria. Y todo eso fue motivado por el deseo que tenía en ese entonces el director de esa colonia de darle a los enfermos de tuberculosis, que no tenía cura en ese momento, un ambiente cuidado con obras de arte visual, con música, con literatura. Y Torres, con sus ideas de humanidad que tenía, se enganchó con eso. Esos murales fueron retirados y fueron expuestos acá en Uruguay, después estuvieron en París. Terminaron en el Museo de Arte Moderno de Río Janeiro, en una exposición. Y el museo se incendió esa misma noche, la misma noche después de la inauguración de la muestra y se quemaron los murales de Torres, se quemaron cerca de 80 cuadros de Torres y se quemó uno de los mayores acervos de arte moderno que había en Latinoamérica. Fue una catástrofe así descomunal. Para Torres eran su testamento artístico, él los llamaba así. Y que cuando Augusto Torres, hijo de Torres, se enteró de eso, dijo esta es la segunda muerte de mi padre, una cosa muy dramática, la historia podría haber terminado ahí. Pero hubo un hecho clave cuando apareció una caja con restos que habían mandado a Río de Janeiro, con restos de los murales quemados, todos doblados así, todos quemados. Era realmente una cosa que impresionaba, ¿no? Cuando abrimos esa caja era como entrar en una tumba y ver un despojo. Era realmente conmovedor. La ventaja de tener estos restos es que nos permite ser más fidedignos a la hora de la reconstrucción. Por ejemplo, si no tuviéramos estos restos, no podríamos ver que este rojo está encima de un negro. En la foto eso no se percibe. Fue un arrepentimiento de Torres, ¿no? Yo le pongo un rojo arriba porque no le convenció, porque no le convencían en conjunto como quedaba, ¿no? Con eso, con el estudio del material, de la pintura de la época, que no es la misma que hay ahora, ir repasando y repasando y mirando mil y una vez, viste, de a poquito te vas acercando. Nunca nos vamos a acercar mucho, pero lo más que se pueda. Lo que nosotros queremos con este proyecto es recuperar un patrimonio visual. O sea, es recuperar una obra que no es la obra original, y eso hay que aclararlo desde el primer momento. No pretendemos sustituirla, pero sí nosotros podemos ver, y los uruguayos podemos llegar a ver, algo que representa o va a representar bastante bien o bastante fielmente esa obra que se perdió.